Compañeros, en este vídeo os traigo dos promesas. La primera de ellas es que cuanto más avance el contenido de este vídeo, más vais a flipar. Y la segunda es que voy a intentar no cabrearme. Esta segunda no creo que lo cumpla porque el asunto es bastante serio y si Call of Duty te importa, obviamente esto no te va a hacer ilusión, ¿vale? Hemos vivido la mayor humillación a la saga, la mayor vergüenza de toda la historia de Activision y ha sido uno de los espectáculos más bochornosos, yo creo que, en la historia de los videojuegos. La verdad, no estoy exagerando y ahora vais a entender a lo que me refiero. Eso sí, os aviso de que este vídeo tampoco estaba planeado, ya sabéis que tengo uno preparado el último día que grabé estando en Madrid, que lo publicaré en cuanto pueda, lo iba a hacer ahora, pero es que no se puede hacer después de lo que ha ocurrido. Hay que dar prioridad absoluta a esta situación porque he visto fechas y esto ya empieza aquí a enfadarme. Veréis, el Call of Duty 1, chicos, salió en septiembre del año 2004. Esto quiere decir que dentro de poco Call of Duty habrá cumplido 20 años como saga, lo cual quiere decir que Activision lleva en la sombra prácticamente dos décadas en lo que a esta saga se refiere. Pues lo que ha ocurrido hace unas horas es el mayor ridículo de la historia de Activision y en este vídeo os lo voy a contar, así que muy atento, chicos, porque empezamos. Lo primero, como siempre, el contexto. Esto ha ocurrido en la World Series de Warzone, es decir, en el circuito profesional patrocinado por Activision es el torneo global, bueno, prácticamente global, de Warzone, en el que hay más de un millón de dólares en juego, en concreto 1.2 millones. Es el torneo más grande hasta ahora dentro de Warzone y ayer se intentó desarrollar las qualifiers de Estados Unidos y Norteamérica. Hasta ahora ya la World Series está teniendo mucha polémica alrededor. Se han visto creadores de contenido muy grandes haciendo trampas en directo con pruebas en vídeo y aún así están pasando a las siguientes fases. Hay gente clasificada que ha sido baneada permanentemente por Activision por usar hacks en el pasado y están jugando este torneo mundial, ¿vale? Lo están jugando. O sea, ya de por sí el torneo es un chiste, ¿vale? De por sí es una pantomima, pero es que todo esto se queda atrás de lo que ha pasado hace unas cuantas horas. Y como os decía, se intentó jugar los qualifiers de la primera fase, tanto de Europa como de Estados Unidos. Para ponernos en contexto, si tú pasas de aquí, los 25 primeros más otros 25 tríos invitados, se juega directamente a las finales regionales, donde hay 150.000 dólares por región. Es decir, 300.000 dólares en juego. 150 para Europa y 150 para Norteamérica. Pero, un segundo, multiplícalo por dos porque es que hay dos stages. Así que, lo dicho, en esta fase, para situaros, hay hasta 600.000 pavos en juego. Bueno, ¿y qué es lo que ha pasado? Bien, el día de ayer arranca con algo bastante sospechoso. Y es que Activision decide hacer un mantenimiento en servidores a nivel global en Call of Duty durante 30 minutos. Esto es raro porque es que nunca hacen ningún tipo de mantenimiento de servidor. De hecho, a día de hoy, los servidores siguen rotos después de casi 6 meses desde la salida de Warzone 2.0. O sea, que mantenimiento y cuidado, poco, la verdad. Pero lo hacen, y está bien. Algo vieron que requería de esto. Bueno, el caso es que horas más tarde, arranca el torneo sin demasiado problema. Se mide a través de la plataforma dorada. Perdón, dorada no, morada. Y lo que tenemos como mucho son 30 minutos de retraso. Bueno, 30 minutos no es gran cosa, ok, todo carga. Se hacen las partidas privadas y arrancamos, señores, con la primera partida de este torneo mundial y oficial de Activision. Al principio, todo perfecto. Pero cuando empiezan a quedar más o menos 80 jugadores, la partida se empieza a laguear. Poco, aún es jugable. Pero enseguida, en muy poquito tiempo, ese lag jugable se convierte en algo totalmente incontrolable. Los jugadores o se quedan bloqueados o empiezan a jugar a fotografías. Así que Activision decide reiniciar la partida. Bien, primera partida que no se puede jugar. Vamos con la segunda. Y no olvidéis, cuanto más avance el vídeo, más bestia se pone todo, así que atentos. Segunda partida. Los problemas aquí empiezan antes, ok. No te quedas en la segunda mitad, sino que apenas en los primeros 3 minutos y medio, en cuanto salen los bots y las fortalezas, la partida se empieza a laguear otra vez. No se puede jugar. La gente se queda congelada o los que consiguen no congelarse van a fotografías. Así que Activision se ve otra vez obligada a tener que reiniciar la partida. De dos lobbies, las dos se han caído por problemas con los servidores. Pero atención, atención. Porque empieza la tercera partida. Y de nuevo lo mismo. En cuanto salen las fortalezas y los bots, la partida directamente se cae. No se puede jugar. Peta, explota. La gente, fuera. Aquí ya sacáis una conclusión, ¿verdad? Uno de los problemas, sin duda, es el tema de los bots. Los bots que, curiosamente, desde que salió Warzone 2.0, la mayoría de la comunidad ha pedido, por favor, que los quiten porque no gusta. Ojo, inciso, a mí sí que me molan. Yo cuando jugaba al Mazra, creo que las fortalezas y los bots daban un buen toque al dinamismo del gameplay. Por lo menos tienes algo que hacer en vez de estar 20 minutos buscando a algún enemigo. Así que, guay. Pero, que a mí me guste, no quiere decir que a todo el mundo le guste. Y la mayoría de gente quiere eso fuera del juego, desde el inicio del propio juego. Activision, ¿qué ha hecho? Como siempre, ignorarnos. Así que los bots siguen estando y, ojo, curiosidades del destino, fue lo que ayer terminó por obligar a cancelar esta fase del torneo. Sí, 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 espérate, espérate. Un momento. Se pasa una hora y media sin poder jugar. 3 de 3 lobbies fallidas. Esto no pasa en ningún juego, ¿vale? O sea, este espectáculo tan bochornoso no pasa en ningún otro juego. Es que no ocurre. Solo en Call of Duty. Maravilloso. Bien. Atención. El streaming oficial de Call of Duty. Controlado por Activision. El streaming oficial, ¿eh? Repito. De repente, cierra la emisión. Cortan el streaming. No dicen por qué. No se despiden de los viewers. No piden disculpas por haberles hecho perder más de una hora y media de su tiempo. No dicen si van a volver ni explican los motivos de los errores. Simplemente, imaginaos que estoy aquí. ¡Pum! Y de repente, se corta este vídeo. Bueno, pues es lo mismo, pero en directo. Estar en streaming, ¡pum! Se corta de repente. Sin explicaciones, sin despedida, sin nada. Dejando a la gente tirada. Esto es lamentable. O sea, esto es tratar a tu comunidad como nos tratan a día de hoy. Que somos carteras andantes. Ya está. Esto ya lo dije hace mucho tiempo. Y estas pruebas lo demuestran. Pero espérate un momento. Que es que hay más. A cabo de un rato, publican esto que tenéis en pantalla. Un comunicado muy escaso en el que vienen a decirnos que, bueno, que lo posponen. Que no se puede jugar. No dicen ni el motivo, ni cuándo se va a arreglar, ni hasta cuándo se pospone, ni si se va a reiniciar. No dicen nada. Nada en absoluto. Esto es lo que yo os decía en la nueva era de Call of Duty. Con más comunicación con la comunidad. Tenernos más en cuenta. Sí, sí. Ya lo veo. Veo que lo están cumpliendo. Y para mí esto no es lo peor. ¿Vale? Porque llevo diciendo que Warzone 2 tiene problemas serios desde la primera semana que salió. Sí, en aquel momento en el que me decían que era un exagerado. Que me inventaba las cosas. Había gente justificando que era un éxito. Poniendo páginas webs falsas con contadores de jugadores falsos aleatorios. ¿Os acordáis de todo eso? Bueno, en fin. La parte buena de todo esto que está pasando en Call of Duty es que podéis como espectadores ver muy rápido que quien intenta venderse a Activision para que le hagan algo de caso. Y quienes decimos las cosas como son. Aunque duela. Porque a mí en lo personal me duele bastante la vergüenza que supone que un torneo mundial de Call of Duty tenga que ser cancelado porque el juego no funciona. Han pasado casi seis meses desde la salida. Y aquí va mi punto más grave. Casi seis meses desde la salida. Desde el día uno los servidores han funcionado mal. Y siguen funcionando mal hasta el punto en el que han tenido que cancelar esto de la peor forma posible. Cortando directo, haciendo que no ha pasado nada. Y sacando un comunicado escaso a las horas para que la gente se calle. Esto es una vergüenza, Activision. Es la mayor vergüenza de toda la historia de Call of Duty. Y lo habéis vuelto a conseguir. Otra vez. Mi pregunta es ¿cuándo vais a parar de cargaros lo que es COD en general? Esa es mi pregunta. Porque, claro, te pones a ver que el juego no funciona. Han pasado casi seis meses, pero vete a la tienda. La tienda funciona perfectamente siempre. Nunca se cae. Es muy curioso. Jolín. Chicos, podéis seguir comprando skins recicladas. Podéis seguir comprando skins pay to win. Y bueno, lo que se viene que ayer anunciaron. Que sigo queriendo pensar que es una broma. Lo de los sonidos. O sea, que ya lo miraré bien despacio. Pero bueno, ahí tenéis la tienda. La tienda del juego funciona siempre. Pero el juego no funciona desde el día uno. ¿Cuándo va a parar esto? O sea, ¿cuándo? En fin, chicos. Sé que ahora alguno me dirá. Alfa, tío. Pero es que no debes morder la mano que te da de comer. O que te dio de comer. Porque los que me conocéis sabéis que ya desde hace unos cuantos años. Me he cubierto bien las espaldas fuera de internet. Para no depender de internet. Y que a día de hoy esto lo hago porque me encanta. Es verdad que me genera ingresos. Por supuesto que sí. Pero no es mi fuente principal de ingresos. La cosa es que no estoy mordiendo la mano que me dio de comer, señores. Porque la mano que en su día me dio de comer. No es la misma mano que a día de hoy maneja los hilos. La mano que en su día me dio de comer. Es la mano que hizo de Call of Duty algo grande. Es la mano que respetaba el título. Es la mano que respetaba la comunidad. Y no nos trataban como carteras andantes. Esa mano nunca la morderé. Siempre reconoceré el gran trabajo que hicieron por Call of Duty. Pero la mano de ahora. Que lo único que hace es darnos puñetazos. Señalarnos y reírse en nuestra cara. Y permitir estas barbaridades como las que hemos visto. Que son una vergüenza. Ya no hablo de clasificar gente con trampas y tal. No, no. Esto último. Esta mano, señores. A mí no me dio de comer. Ni me da de comer. Esta mano. Lo mejor que podría pasar para todos. Es que la cortasen. Y se pusiese otra mano a manejar los hilos. Porque lo han conseguido. Están destruyendo poco a poco. La saga que tanto amamos. Y a mí esto, la verdad, que me molesta. Así que aprovecho para responder. Alfa, tío. ¿Vas a participar de la World Series? Bueno, ya es evidente que no. Obviamente eso está rechazado desde el día 1. No pienso ser partícipe de un torneo tan lamentable como este. Yo entiendo que haya gente que lo quiera jugar. Me parece genial, maravilloso disfrutarlo. Por supuesto que sí. Pero yo no puedo apoyar esto. Yo no puedo apoyar un torneo en el que se están clasificando gente que usa hacks. Yo no puedo apoyar un torneo en el que hay gente haciendo trampas en directo. Y a Activision les está pasando la siguiente fase. ¿Cómo voy a jugar yo a esta farsa, chavales? Es que lo siento. Tampoco tengo nivel, ¿vale? Pero aunque lo tuviese. Es que me da igual. Rechazo siempre estas cosas. ¿Cómo no lo voy a rechazar? Dios mío. Me da igual la pasta. Pero es que esto es una vergüenza, señores. Seis meses de juego y los servers no funcionan. Cancelan en directo una fase y la posponen porque el juego no va. No, y luego me dirán que soy un hater. Es que tócate la concha. En fin, chicos. Creo que he cumplido la promesa de que este vídeo en función avanzase se iba a poner más interesante. Creo que he fallado en la promesa de, bueno, intentar no cabrearme. Pero es que lo siento. Es como... ¡Inútiles! Gracias, chicos, por escucharme. Os mando un fuerte abrazo. Y estamos de vuelta mañana mismo aquí en el canal. Con más fantásticas noticias de la nueva era de Call of Duty. Madre mía. Madre mía.